Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Miami y los voy a llevar a conocer cómo sería si ustedes vinieran de visita aquí a los Estados Unidos y tuvieran que ir a algún supermercado a comprar. Entonces hoy les voy a mostrar dos mercados. Les voy a mostrar desde el mercado más barato que es este que tengo a mi espalda que se llama Supermercado Presidente, que es uno de los más baratos aquí en la ciudad de Miami y también los voy a llevar a que conozcan otro mercado que se llama el mercado El Público que es uno de los mejores de aquí en la ciudad de Miami y que también es un poco más caro que el que vamos a entrar ahora el Presidente. Así que vamos a comenzar con el video. Lo primero que tienen que hacer cuando ven aquí en el supermercado Presidente es buscar estos papeles que están a la entrada de la tienda para que así puedan encontrar las mejores ofertas que hay en la tienda. Vamos a comenzar a comprar. Vamos a comenzar comprando la sal. Mira, esa sale la que está en oferta y vale 79 centavos pero también hay estas sales que valen 1.99. Hay varios tipos de sales. Vamos a coger una de estas de 71 centavos. Por aquí tenemos dulces de mermelada de guayaba que valen 2.99 y el dulce de casco de naranja que valen 3.99. El área de la sopa, de los cafés, de los cereales. Yo no soy amante de los cereales pero sí me gusta mucho ver las cajas. Un ejemplo, ahí tenemos uno de los más famosos que se llama los chifios, los honey nut chifios, miren como tenemos ahí los luke chum. Wow, una pila de distintos tipos de cereales. Estos son de chocolate. Estos son cookie cream. Wow, miren que bonito todo. Este es uno de los bien famosos, los frosted flakes. Tenemos los de col, los de maíz que son los normales. Completamente es de cereales. De todos tipos. Un ejemplo, estos valen 4.39. Estos valen 4.43. Estos valen 4.39. Como ven, se puede encontrar todo tipo de cereales. Un ejemplo, si se fijan ahí, ahí tenemos esos purés que son 2 por 3 dólares. 2 por 3 dólares. Son esos que ven ahí prego. Y hay unas cuantas variedades, como esos que son de rabo, que valen 2 por 5 dólares. Miren toda la variedad, también los hay de queso. Y miren la gran variedad de espaguetis y coditos que hay. Un ejemplo, los espaguetis normalmente valen alrededor de 99 centavos. Al igual que los coditos, 99 centavos. También tienen fideos. Intercalado aquí con lo que es los cereales y los cafés. También tienen cosas de la cocina para comprar ollas. Compré esta leche condensada, la lechera de Nestlé, que vale 2 por 5 dólares. Compré 2. Se pueden comprar desde batidoras, ollas arroceras y todo tipo de cosas, como cuchillos, cucharones, platos. Todo lo que necesiten para la cocina, lo hay aquí también. Vamos a salir a ver con temas que vamos a comprar. Por aquí tenemos el café. Un ejemplo, el café que está en especial, que es el Conchita, vale 1.18. Uno de los que más le gusta a la gente, que es el agua, vale 2.49. Aquí tenemos todo el área del aceite. Lo mismo el aceite este, que son los aceites oliva. Miren, este vale 6.99. Este aceite es un poco más caro, pero también los hay en 9.99, 11.99. Y este es el aceite que es un poco más barato. Como ese de Coya, que vale 2.39. Este vale 4.99. Y este grande vale 6.99. Voy a coger un aceite de oliva, que vale 6.99, que es muy bueno para las ensaladas. Aquí tenemos todo el área de los jugos. Los jugos chiquitos, los jugos más grandes. A mí me gustan mucho estos petis, voy a coger unos cuantos de naranja. Como ven, los hay de muchos sabores. Los hay esos que son de guayaba, de piña, los hay de mango, de manzana, de durazno, de pera. Estos también que hay aquí son muy ricos. Que son los col, hay llamos, 3.49 paquetitos. Estos son de uva. Estos son de blueberry. De varios tipos, miren como hay los distintos tipos que hay. De ese tipo, 10 paquetitos trae cada uno de ellos. Las cajas grandes valen 78 centavos. Miren como hay distintos tipos de sabores. Y ya por aquí, por esta parte, lo que viene son los jugos grandes. Miren ese que bonito. Con el personaje principal de Toyo Star y Land. Miren ahí están todos los tipos de jugos. Esto es un ejemplo, valen 2.99. Esto valen 3.29. Y aquí llegamos a lo que es al área para la casa. Lo que son los, miren, los platos, las cucharas. Un ejemplo, este conjunto de cuchara vale 99 centavos. Estos detenedores valen 1.79. Estos platicos valen 2.79 paquetes. Esos vasos 2.29. Entonces por aquí tenemos lo que es para fregar. Un ejemplo, este vale 1.99. Que se llama Roma para fregar las vasijas en la casa. Esto es para limpiar. Se da a Mistolín y vale solamente 98 centavos. Y aquí están ya las cosas para lavar. Esos pomos, como ven ahí estáis, valen 8.99. Eso es para lavar. Y también tenemos los detergentes. Como ese detergente que hay ahí, que vale 1.19. Hay muchos tipos de variedades de detergentes distintos. Un ejemplo, aquí está el 3.79, el Ultra. Que es para lavar también. Este es uno de las cosas que se utiliza mucho aquí. Que se utiliza para cuando se hacen grandes cantidades de comida. Así un ejemplo, principalmente en la Navidad o en fin de año. Valen, como ven ahí, 99 centavos cada una. Y los hay de 5 tipos. De tamaño y de forma. Lo mismo redondas que cuadradas. Y también ven que hay por suelos aquí. Y llegamos a la parte de los papeles para secarse las manos. No sé si en sus países se utiliza. Por aquí en Estados Unidos sí. Esto vale 5.98. Está bastante económico. Pero como ven hay gran variedad. Los papeles sanitarios. Estos traen más. Valen 12.99. Un ejemplo, este papel sanitario que está en 2.99. Que se llama Fiona. Ya no lo hay aquí. Mírenlo ahí, ya se acabó. Está vacío completamente. Ese vale 2.99. Pero ya se acabó. Miren las demás como valen. A gente, este vale 6.99. Traen 6 rollos. Este vale 16.99. Porque son mejores marcas. Este es 6.49. Pero el Fiona que vale 2.99 en Uruguay. Por eso le digo. Las ofertas se acaban bien rápido. Así que tienen que aprovecharlas. Me decidí para este paquete. Que trae 6 rollos. Y vale 4.69. Y es una buena marca. Porque es la Charming. Y aquí llegamos a una de las cosas que más se utiliza en la casa. Que son las pastas. Estas pastas colgates son muy buenas. Valen 2.99. Estas valen 4.99. Estas son colgates todas. Valen más. Y estas aunque se ven bien pequeñas. Son muy famosas. Y a la gente le gusta mucho comprarlas. Esas colgates. Olti White. Por aquí podemos encontrar lo que son los champús. Un ejemplo de ese champú. Que es muy bueno. Vale 7.99. El Gerard Schorder. Aquí tenemos otra marca. Que es muy conocida como la Panthenic. Aquí tenemos las cremas para Fightal. Como la Barbasol. Que es una de las más conocidas. Vale 2.39. Y como ven tenemos muchas otras cosas. Como en esta área aquí de la derecha. También tenemos los vinos. El agua. Lo mismo el agua está un poco más grande. Que en paquetes de 24. Un ejemplo este paquete de 24 vale 4.99. Llegamos a una de las partes que no puede faltar en la casa. Que son los refrescos. Un ejemplo estos refrescos valen 2.69. Y es un paquete de 6 refrescos. Estos son de piña. Y estos paquetes de 12 refrescos. Están en muy buena oferta. Valen solamente 3.68. Viene saliendo refrescos como a 25 centavos. Hay de limón. Hay de naranja. Hay de persicola. Wow. Me compré un paquete de 12 latas de naranja. Y uno de persicola. 3.69 cada paquete. Esta área que ven aquí es el área del pan. Ese pan a ejemplo vale 1.88. Amigos míos. Llegamos a la parte que más me gusta a mí. La parte de los helados. Y llegamos a la parte refrigerada. Un ejemplo un paquete de unza. Cuesta 4.99. Ese queso. Que se llama el quesero. Vale solamente 1.18. Pero sin embargo este que es uno de los mejores quesos que hay aquí. Es filadelfia. Estos son los productos del 98 como este. Que es el latino. Y 4.98. Este que es uno de los mejores también que hay aquí. El queso te lo venden de todas las formas. Rallado. En pedacitos. Miren ese que es rallado. Un ejemplo. Vale 4.79. Miren la mantequilla. Esta vale 2 por 5 dólares. La imperial. Los huevos. Miren cuánto vale un paquete. 1.69. También nos va a ir esas cajas que valen 4.69. Y traje 24 huevos. Estas valen 5.91. Un huevo frío. Bueno amigos míos. Acabamos de salir del primer supermercado que vamos a visitar en el día de hoy. El supermercado Presidente. Vamos a ver cuánto nos costó la compra en el Presidente. La compra nos costó 67.65. Y tuvimos un ahorro de 19 dólares. Voy a enseñarles ahora qué fue lo que compré. Compré estos juguitos petit que son deliciosos. Y los compré en varios sabores. Me costaron 99 centavos los tres. El paquete 99 centavos. Y los compré de varios sabores. De naranja. De manzana. De pera. De uva. Son deliciosos. Vamos a seguir. Este aceite extra virgen me costó solamente 2.50. Esta es especial para la ensalada. Este jugo de uva verde me costó 3.99. Este suavizador suavitel me costó 7.99. Para la ropa. Siempre es bueno echárselo a la ropa para que la ropa quede más suavecita. Este pote de mantequilla me costó 2.50. Estaban a 2 por 5. Estos limones me costaron a 10 limones por un dólar. Las latas de leche condensada Nestlé me costaron 2.50. Estaban a 2 latas por 5 dólares. Estos vasos desechables me costaron solamente 1.99 centavos. Estas galletas. La única me costaron 1.79. Este paquete de 12 huevos me costó 1.69. Esta sal me costó 1.79 centavos. Estos frijoles Goyas negro me costaron 1.29. Estos tomates maduros me costaron 1.88 centavos la libre. Estas 2 cajas de 12 latas. Esta es de naranja. Y esta de pexicol me costaron solo 1.363. Estos 6 rollos de papel de baño Charmin me costaron 4.99. Y este paquete de 12 rollos Fiona de servilletas para limpiarse las manos me costaron 5.99. Y este jugo naranja sembrador me costó 1.99. Bueno amigos míos como ustedes ven esta es toda la compra que compré. Realmente fue bastante económica. Me costó solamente 67 dólares con 65 centavos. Y me ofre alrededor de 19 dólares. Coméntenme si en sus países les cuesta tan barato estas cosas. Y bueno amigos míos. Ahora si estamos listos para ir para la siguiente tienda que se llama El Pobre. Vamos para allá. Salud mi gente. Ya estamos en la segunda tienda que vamos a visitar en el día de hoy. Que es el supermercado El Pobre. Vamos a entrar a ver que ofertas hay en esta tienda. Lo primero que vamos a hacer es coger un carrito para así poder estar más cómodo comprando todo. Una cosa curiosa es que aquí en El Pobre tienen hasta una pesa para pesarse. Saber cuánto pesan. Vamos a pesarnos ahora. Como ven peso 143 libras. Wow. Vamos a seguir. Como ven aquí tenemos ya las ofertas. Miren ahí. Está la carne 7.99. Tenemos esos plátanos a 4 por 1 dólar. Hay unas cuantas cosas. Vamos a entrar a la tienda a ver que nos encontramos. Y miren aquí también tenemos para jugar si quieren jugar a la lotería. Quiero que vean esto amigos. Me miren la diferencia. Ese café en el precedente estaba en 2 pesos y algo. Y aquí está en 3.09. Este es el bustero. Y ya como estamos en temporada de Halloween. Están las calabazas para el adorno para Halloween. Miren esas. Esos potecitos valen 4.79. Vamos a coger uno. Son como unas tortitas que dicen pumpkin face cookie. Galletas de cara de calabaza. 4.79 vale. Aquí las cosas son más caras. Llegué a uno de los lugares que más me gustan que son los que. Y aquí los cakes son espectaculares. Así que si vienen a Miami o entren al público y compren sus rusos. Creo que me voy a decidir por este que tiene forma de calabaza. Y es de crema y es entre vainilla y chocolate. Miren que bonito está. Y me costó 14.99. Y amigos míos si esta tienda es más caro. Si quieren comprar cosas exclusivas como dulces y eso que no hay en otras tiendas. Tienen que venir aquí. Miren un ejemplo. Estos dulces valen 5.49. Tienen 80 centavos de descuento. Y aquí ven hay masas reales. Estos son como unas paneteras que ya vienen cortadas ya. Esta vale 7.99. Me escogí esta de chocolate que vale 5.49. Miren que clase de variedad de dulces hay. Los hay de 3.79. 4.99. 5.99. Miren aquí la diferencia que le había mostrado en el presidente. La diferencia entre los precios. Un ejemplo. Ese queso que viene en Lasca vale 7.39. Vale 7.89. Miren. Este vale 6.99. Que viene siendo como unos lacones. Este quesito de aquí. Vale. Que viene enrollado con jamón adentro. Y eso vale 6.65. Como ven es mucho más caro. Pero también las cosas son mucho más exclusivas. Y mucho más sabrosas. Un ejemplo. Esto vale 5.79. Que son como unos chorizos. De la marca Polk. Y miren la gran variedad que hay. Pero si son caros. Miren 8.79. 8.99. 7.19. Un ejemplo. Comparando. Ese jugo. Parecido a ese jugo. Que ven aquí. De uva verde. Me costó en el presidente 2.50. Aquí vale 4.49. Así que en esta tienda. Como es una tienda mucho más cara. Y mucho más famosa. Y que viene mucha más gente buscando cosas distintas. Como la calidad de la carne. La calidad de sus dulces. Los panes. Venden comida y todo. Entonces por esa razón. Hay otras cosas. Como las cosas enlatadas. Y los pomos. Y eso. De jugo. Y esas cosas. Que van a ser más caras. Que si lo compran. En la tienda que les enseñé primero. Vamos a seguir. Lo bueno de esta tienda. Al ser más cara. Que no solamente va a encontrar los productos. Que venden en otras tiendas. Que son más baratas. Sino que va a encontrar productos exclusivos. De esta tienda solamente. Por eso les digo. Que siempre cojan el papelito. De donde están las ofertas. Para que así puedan. Puedan comprar las cosas. Un poco más baratas. Miren que chulada para los niños. Con la cabeza de alguno de los personajes de Disney. Valen $2.55. Son como juguitos. Y tienen la figura de personajes de dibujos animados. Miren este que bonito. Está $2.55. Vale cada uno. Con respecto a los precios. Miren lo que les decía. Miren este queso. Que se llama machín. Que es español. Vale $7.99. Y solamente es este pedacito. Que son 170 gramos. Casi nada pesa. Imagínense que 460 gramos es una libra. Miren esto amigos míos. La gran variedad de té y limonadas. Que hay un ejemplo. Esas valen $1.19. Los pomos valen $1.99. Ese es té oscuro. Un ejemplo. Para que tengan una idea. Ese tomate vale $1.99 la libra. Sin embargo. Que el presidente lo podemos encontrar a veces. Hasta $1 la libra. Miren la gran variedad que hay de jugos de naranja. Y los precios. Miren la gran variedad que hay de mazorca de maíz. Vienen 4 mazorca. En el paquete. Y valen $4.49. Miren un ejemplo. Este paquete de papas. En el presidente nos costaría alrededor de $2.99. Y a veces hasta más barato. Y aquí vale $4.99. Miren la gran variedad de ensaladas que hay. Como esto que ven aquí. Que son espinacas. Un ejemplo. Ese paquete de espinacas. Orgánico. Vale $6.99. Lo hay más chiquito. De $4.99. Y eso es mixto. Ya viene ya la cola. La lechuga. Todo picadito. Un pedacito. Aquí lo hay todo. Lo mismo. Si quieres picarlo tú. Que si ya quieres llegar solamente. Y hacer la ensalada. Echarle dressing. O lo que le vayas a echar. El aceite. El vinagre. El sal. Y tener tu ensalada lista. Esta manzana. Vale $2.99 la libra. Esta verde vale $1.99 la libra. Esta otra verde vale $2.99. Lo que si las cosas son mucho más frescas. Y mucho más bien empaquetadas. La tienda es muy hermosa. Estos limones se ven mucho más grandes. Que los que compramos en el presidente. En el presidente. Acuérdense que compramos $10 por un peso. Aquí son $4 por un peso. Paquete de chicle. Valen $3 por $10 pesos. Ese Eclipse. Un ejemplo. Este que vale el Trident. Vale $3.19 el paquete. Y si venimos para acá. Aquí tenemos caramelos. La diferencia de venir aquí. A venir a una tienda más barata. Es la cantidad de variedad de cosas que hay. De todo tipo. De cualquier cosa que usted busque. Miren la cantidad de variedad que hay. De caramelos. De chicle. Y así es por todos los lugares. Aquí estamos los chocolates. Un ejemplo. Este chocolate vale $2.79. Este chocolate vale $4.49. Cogí este pez de chocolate especial dark. Y costó $2.79. Miren toda la variedad de caramelos que hay. Lo mismo el paquetito chiquito de $0.99. Que hay paquetes más grandes. Miren todos esos son caramelos. Miren cuando estuvimos en el presidente. Vimos que ese paquete de café. La llave costaba $2.00 y alto. No me acuerdo bien como era. Creo que era $2.29. De $2.29 a $2.50. Sin embargo aquí está un paquete en $4.69. Y a veces en el presidente. Los dan hasta $2.3 pesos. Esa es la diferencia de comprarla aquí. A comprar en una tienda barata. Que si hay algunas cosas como la carne. Como los dulces. Y esas cosas que si les es mucho mejor. Porque mucha carne y mucho dulce. Que tienen mucha mejor calidad. Que en la tienda que les enseñé anteriormente. Pero lo que son las cosas que son iguales. Allá que aquí. Como son el café y esas mantas. Si les va a salir más barato en el presidente. Wow amigos míos. Llegamos a la parte de los cereales. Miren la cantidad de cereales que hay. Un ejemplo. Este cereal que ven aquí. El Rising Brand. Vale $4.29. Este cae el Fruit Loot. Vale $3.89. Este cae aquí. El Fruit Loot. También es otro tipo de Fruit Loot. Vale $5.75. Como ven la variedad es inmensa. Son estantes completos de cada una de las cosas. Si les gustan las galletas. Hay galletas. Miren esas datas valen $6.29. Estos paquetes valen $1.59. Estas $0.99. Estas de chocolate valen $0.89. Y la variedad es inmensa. Llegamos a la parte de los aceites. Este un ejemplo. Este aceite vale $2.79. Que compramos en el Presidente. Nos costó $2.50. Un ejemplo. Esos pomitos que ven ahí abajo. Que los había también en el Presidente. Que nos costaron $6.00. Que valen $8.99. Miren. Estas cosas que ya las habíamos visto. En la otra tienda. Que costaba $0.99. Como ven aquí valen más caras. Valen $2.09. Entonces. Aquí lo que sí hay es más variedad. Miren. Lo hay desde los más pequeños. Hasta los más grandes. Hasta de colores también. Como esos azules allá arriba. La mayonesa. Una cosa que tanto nos gusta. Un ejemplo. Esta Herman. Vale $5.84. Esta vale $5.99. Miren esto amigos míos. La cantidad que hay de cosas para sazonar. Las carnes. Para echarle a los frijoles. Como ajo. Miren. Cebolla. Todo esto es en polvo. Oregona en polvo. Y ya por esta parte aquí empezamos con las cosas que se pueden utilizar. Para esa carne que hacemos en el barbecue. O hacemos asada. Miren. Todos esos pomitos. Miren la cantidad de variedad que hay. Solamente esto es echarle a la carne. Y ya directamente lo puedes poner en el horno. O lo puedes hacer asado en el barbecue. Wow. Y todo esto que ven aquí. Es para adobar las carnes. Para echarle a los frijoles. Miren. Toda esa variedad que hay ahí. De qué cantidad de tipos de adobe. Un ejemplo. Este adobe. Vale. Dos por cuatro dólares. Este de aquí. Vale dos diecinueve. Estos que son muy ricos. Esos paquetitos de jamón. Se le echa un solo paquetito a la comida. Y queda riquísimo. Vale dos setenta y nueve. Miren. Y llegamos a la parte de los frijoles. Un ejemplo. Esos frijoles Goya. Los compré en el presidente. En uno veintinueve. Aquí están en dos cero nueve. Miren la gran variedad que hay. Un ejemplo. Esos frijoles colorado Goya. Valen en el presidente. Un dólar diario. Y aquí valen tres veintinueve. Están más caros. Voy a comprar un refresco. Como de este tipo. Que vale uno treinta y nueve. Y dice colombiana. Este si no lo había visto nunca. Me compré uno ya. Para probar a verlo. Había visto en una tiendecita pequeña. Que vi aquí en Miami. Que solamente era de cosas de Colombia. Entonces voy a comprarlo. Como saben. Miren la cantidad de refresco. Que tenemos aquí a la derecha. Y a la izquierda. Los snacks. Que tanto nos gustan. Miren. Esos snacks. Uno compra esos tostitos. Que se llaman tostitos. Y entonces le echan. Echan una vasija. Eso que es como un puré. Que ya viene sazonado ya. Que tiene ajo. Cebolla. Unas cuantas cosas. Como ese que tiene ajo. Y también lo hay arriba. Miren ese de queso. Y entonces ya solamente. Mojan ahí el tostito. Y se lo comen. Y es riquísimo. Si no lo han probado a ustedes. Les aconsejo que lo prueben. Una cosa que les quiero enseñar. Miren. En cada una de las tiendas. Hay cosas de la misma tienda. Un ejemplo. En esta tienda Pobli. Si ven ahí. Son Pobli. Los Pobli. Dicen Pobli. Y así se le van a costar más barato. Un ejemplo. Esto va a ser 99 centavos. Si lo buscan. El de Coca-Cola o algo. Que si sean de esa marca Coca-Cola. Van a costarle mucho más caro. Pero miren. La cantidad. De sabores distintos. Que hay. Un ejemplo. Este es de Fruit Punch. Este es de uva. Este es de fresa. Miren la cantidad. De sabores que hay. Wow. Que clase. De variedad. De sabores distintos. Este es de Ginger. Este es como un agua. Stonic Water. Wow. Ese que ven ahí arriba. Es de naranjita. Todos valen 99 centavos. Entonces miren las cajas. La gran variedad de cajas que hay. Pero estas cajas. Si recuerdan. Las compramos en el presidente. Una de Pepsi Cola. Y una de naranja. Y nos costó solamente. 3 dólares y algo. Y aquí valen 5.79. Seguimos viendo que esta tienda es mucho más cara. Miren esto amigos míos. La gran cantidad que hay. De papitas de todo tipo. Lo mismo de chicharrita de platanito. No sé como ustedes llaman en sus países. A estos tostones. Mira. Nunca lo había visto en paquetitos. Si había visto este. Que es de las chicharritas. Platanito picado y frito. Pero miren. Lo hay de todos tipos. Miren. Ese es un ejemplo. Está más larguito. Este está como más oscurito. Wow. Estos son maduros. Estos saben dulces. Pero la variedad que hay es increíble. Si son amantes de la rosita de maíz. Miren la gran variedad que hay. Un ejemplo. Eso valen 2.99. Esto valen 5.39. Wow. Miren. Estos de abajo valen 3.99. Si no vieron mi video de San Agustín. Donde hablo de las rositas de maíz. Que hay una tienda que hay más de 105 tipos de rosita de maíz. Se los voy a dejar en la descripción. Si les gusta el agua de coco. Hay agua de coco desde 69 centavos. 99 centavos. 1.09. Y también hay ofertas. Fíjense bien. Porque en la tienda van a encontrar mucho esto. Que aquí les dice. Compran uno. Y el otro es free o es gratis. O es ese papelito que ven ahí. El que van a encontrar al empezar. A la entrada de la tienda. Es muy importante para que vean todas las ofertas. Bueno. Compré este snack. Que es con sabor a cebollas. Solamente 2.99. Y miren la gran variedad de snacks. De snacks que hay. Wow. Miren esto. Todo a esta. Parte completamente. Es de esa variedad snack. Y llega hasta allá al final. Llegamos a la parte de los panes. Un ejemplo. Esos panes pequeños. Valen 3.99. En un paquete. Esto que son un poco más grandes. Valen 3.59. Me compré este de la marca Pobli. Que vale solamente 1.99. Miren la gran variedad de agua que hay. Esos paquetes de 24 botellas. Valen 5.99. Y hay de muchos otros tipos. Miren. Esos valen 1.69. Porque traen menos. Miren amigos míos. Estos son riquísimos. Que se llaman. Se llaman ice. Es como un té. Pero es como si fuera un té. Con un poco de gas. Y los hay de distintos sabores. Y valen 5. Por 5. Quiere decir que le cuesta a dólares cada 5. Y digan más amigos. En sus países se venden estas cosas. Son energéticos. Una como esa que ven ahí abajo. La Red Bull. Que es muy conocida a nivel mundial. Que trae 12 latas. Vale 2.99. Este que trae 4 latas. Vale 1.69. Pero como ven. Tienen los Monster. 8.49. Esto si lo compran. Así lo pueden comprar solo. O a veces a 2. Miren un ejemplo. Esos son 2 por 5 dólares. De un solo Red Bull. Le cuesta 2.89. Miren llegamos a la parte de la carne. Un ejemplo. Este picadillo. Que es de pavo. Cuesta 9.99. Estas salchichas italianas. Cuestan 4.99 paquetes. Y miren este picadillo. Que es rojito. Se ve un ejemplo. Ese vale 9.43 paquetes. Que es de una carne bien buena. Miren esas costillas de puerco. 4 libras. Cuestan 12.44. Y aquí la variedad es interminable. De cosas que pueden comprar frías. Y que pueden hacer al momento. Solamente ponerlas macrowave. Como esos macarrones cheese. Puré de papa. Y aquí si les gusta prepararse jamón con pan. Un ejemplo. Aquí este paquete de jamón. Que son jamón lasqueado ya. Pesa 1 libra. Y vale 6.99. También pueden ir a la tele. Y comprar ya el jamón por libra. Si lo mismo se lo lasquean. Que lo pueden comprar completo. Entero. Miren la gran cantidad de jamón que hay. Como este. Que es jamón ahumado. Wow. Miren la cantidad de esto. Todo esto es de jamón. De salchichas. De perritos. Wow. Este paquetito de salchichas. Vale 3.99. Y amigos míos. Y vamos a la parte de la casa. Miren que más cosas para fregar la vacía de la casa. Para que tengan una idea. Una escoba le vale 9.49. Un palo de trapear le vale 4.99. Lo bueno de aquí del public. Es que aparte de comida. Hay muchas otras cosas. Como estas cosas. Que son olores. Un ejemplo. Estos olores son los que se ponen a la corriente. Ese paquetito de dos. Vale 4.79. Y miren la gran variedad de cosas. Que hay todo esto que ven aquí. Son cloro. Lo mismo son en toallitas. Que traen color. Cloro ya. Como es el izol. Que es para desinfectar. Que vale 5.15. Pero también tenemos esos cloro. Que para echárselos al baño. Que valen 2.39. Tenemos estas que valen 3.49. Y 3.89. Que son para limpiar las losas del baño. Y también que sirven para limpiar la taza. Los lavamanos. Miren esa valen 2.99. Si necesitan toallitas para limpiar. Un ejemplo. La cocina o algo. Ese paquete de toallitas. Un ejemplo. Vale 4.99. Y trae dos toallitas. Miren amigos míos. Digamos una de las partes que más me gustan. Las pizzas. Los refrigerados. Un ejemplo. Esa pizza que ven aquí. Valen 2 por 10 dólares. Esta que ven aquí. Vale 4.99. Solamente es ponerla en microwave. Y ya la pueden hacer. Miren. Y aquí podemos encontrar hasta hamburguesas. Esos son pares que vienen ya con hamburguesas. Solamente es ponerla en microwave. Y calentarlo. Vale 7.99. Estas hamburguesas de pavo se ven riquísimas. Y valen 8.99. Y si no quieren cocinar. No tienen problema. Todas estas áreas que ven aquí. En el poli. Un ejemplo. Estos son como unos coditos. Que valen 4.49. Un ejemplo. Ese paquete que es de albóndiga con puré de papa. Vale 3.19. Así que si quieren. No tienen ni que cocinar. Cuando vengan al poli en Miami. O en cualquier ciudad de Estados Unidos. O en otro lugar. En otro país que lo hagan. Porque solamente es calentarlo en el microwave. O calentarlo normalmente en la cocina. O en el ondobulo. Miren como hay todo tipo de variedad de productos congelados. Miren que sabroso se ve ese paquete de camarones. Vale 8.49. Entonces amigos míos. Como ven. La variedad es increíble. Es inmensa la variedad que hay. De cosas aquí en el poli. Para comer realmente aquí. Solamente pasear por aquí. Y ver las cosas que hay es espectacular. Y llegué a uno de los favoritos míos. Los helados. Un ejemplo. Todos estos helados son de marca premio. Y valen 2 por 10 dólares. Por ejemplo. Y el presidente de los helados. Así ese tamaño valía 2.99 de cada helado. Los hay de chocolate. De chocolate chip. De extra verde. Que es fresa. De caramelo. De vainilla. Wow. Y valen 5.84. Estos heddy. Se los aconsejo. Son uno de los más ricos que hay. Principalmente de chocolate. Y valen 6.29. Miren todos los sabores. Miren amigos míos. Esa es una de las cosas que más me encanta. Esos panes. Que son unas hamburguesas. Ya que vienen con queso. Solamente ponen las macro whey. Traen 4 naciones. Y valen 6.85. Bueno. Llegamos a la parte de la bebida. Todo eso cerveza. Miren que gran variedad de cervezas hay. Y de este lado de aquí. Lo que encontramos es vino. No solamente es la variedad. Sino la organización. Las cervezas no las veo caras. Un ejemplo. Esa cerveza Corona Mexicana. En 14.99 extra. Está a buen precio. Porque normalmente en las otras tiendas. Siempre las veo a ese precio. Todo ese tipo de cerveza. Como es el Big Whey. Nunca la había visto. Ni esta Space Dust. Ninguna de esas cervezas. Las había visto en mi vida. Mira la Tuey. De Cuba. No sé si será cubana. Pero así se llama la cerveza cubana. Esa doble X. Ninguna de esas cervezas. Yo las había visto. Y aquí. Hay una gran variedad. Como esa Torpedo. Si quieren hacer una fiesta o algo. En su casa. Este es el lugar. Miren la gran variedad de platos. Que haces. Ese paquete de platos. Por ejemplo. Vale en 3.41. Pero no solamente eso. Los colores que tienen. La diversidad. Miren. Que bonito es todo. Rojo. Azul. Miren los platos de colores. Wow. Llegamos a la parte de las bolsas de basura. Estas bolsas de basura. Un ejemplo. Ese paquete de bolsas blancas. Valen 5.99. Y hay de todos tipos de bolsas. Para los cestos de basura. Esto es una cosa muy útil. Para envolver lo que son los pozuelos. Y eso con comida. Y ponerme el frío. Para que no te ponga el olor el frío. Un ejemplo. Ese paquete vale 2.69. Y estos también son muy buenos. Los Reino of Graf. Que son de aluminio. 3.99. Para envolver la carne. Y cualquier cosa que queramos envolver. Miren. Y esas cosas. Esos cicló. Son muy conocidos. Los venden en muchos países. Y son muy buenos para guardar cualquier tipo de cosas. Y que no se les moje. Lo mismo. Si lo van a poner en el congelador. Que si van a ir de viaje. No quieren que se les moje con la lluvia. Un ejemplo. Ese paquete de cicló. Vale 2.49. Y tiene 20 bolsitas. Llegamos a la parte de los papeles sanitarios. Del baño. Un ejemplo. Ese paquete regular. Vale 14.59. 6 rollos. 36 rollos. 24 rollos. 16 rollos. Un ejemplo. Esos que son 16 rollos. Valen 22.99. Y por aquí tenemos los papeles. Los papeles para limpiarnos las manos. En la cocina. Un ejemplo. 9.69. Cuando vamos a comer 9.69. Vale ese paquete. Que trae 6 rollos grandes. Un ejemplo. Este que se llama Viva. Vale. 5.99. Estos bounties. Que son muy famosos. 8 rollos. Valen 16.29. Y llegamos a la parte de las mascotas. Miren. En esta tienda pueden encontrar de todo. Distintos tipos de juguetes para las mascotas. Como esas pelotas que valen 4.99. Miren esas ardillitas allá arriba. Que valen 5.69. Wow. Miren como hay cosas para las mascotas. Y por ahí para allá tienen la comida. De un lado la comida de los perros. Y del otro lado la comida de los gatos. Un ejemplo. Este paquetito de comida para los gatos. Vale 5.29. Y aquí pueden encontrar de todo. Desde faroles. Pilas. Baterías. Esta parte que ven aquí es para los carros. El agua para los carros. Un ejemplo. El agua para limpiar. Lo que son los cristales de los carros. Los bichos cuando están manejando. Eso vale 4.99. Miren todos los tipos de cosas que hay. Wow. Todo esto es para los carros. Esos son olores para los carros. Que ven ahí arriba. Que valen 4.29. Un ejemplo. Este paquete de 4 a 1 billboard. Para la casa. Valen 4.19. Y todas estas cosas. Le encantan a mi perrita negrita. Aquí lo que son más caros. Un ejemplo. Esos paquetes. Que traen 12 libras. Yo los compro en Walmart. En una tienda grande que hay aquí. En Estados Unidos. Los compro alrededor de 10 dólares. A veces tengo 8 dólares. Y aquí valen 17 dólares. 14 dólares. Ese vale 25 dólares. Están bien caros. Bueno amigos míos. Coméntenme. Si en las tiendas. En sus países. Pueden encontrar en una sola tienda. Esta cantidad de cosas. Como en esta tienda public. Déjenme en los comentarios. Para saber. Cómo es comprar en las tiendas. En sus países. Vamos a seguir. Ya estamos casi terminando el recorrido. En esta tienda. Yo sé que a muchos de ustedes. Les debe gustar la leche. Un ejemplo. Esta leche que tiene sabor de mentra. Vale 2 por 6 dólares. O esta leche con chocolate. Vale 4.49. Miren este galón de leche. Pura. Vale 4.99. Wow amigos míos. Miren que chulo están. Todas esas cajitas. Wow. Miren la gran variedad de huevos que hay. Miren esos huevos. 3.89. ¿Saben ustedes de qué tipo de aves son esos huevos? Realmente están chiquiticos y compintitas. Esos si no los había visto nunca. Wow. Estos son huevos criollos. Llegamos a la parte de la mantequilla. Un ejemplo. Ese potecito de mantequilla. Vale 3.59. Y miren la gran variedad de quesos que hay. Un ejemplo. Ese pote Filadeza. Vale 5.99. Y miren como hay distintos tipos de queso. Miren el mismo yogur que compré en el presidente. En 4.99. Yogur que está en 5.99. Y miren la gran variedad de quesos que hay. Wow. Otra de las cosas que hay mucho aquí son las pastas dentales. Un ejemplo. Esa pasta dental o el T-Wide. Vale 9.39. Si vemos esta más pequeña vale 1.69 la colgate. Y ahí tienen todo tipo de cepillos. Miren los cepillos. 8.49. 4.55. 3.49. Wow. Y aquí están todos los tipos de enjuagues vocales. Wow. Miren que cantidad de cepillos. De pasta. Así que por eso. Aquí si no van a tener problemas en comprarles. Que ustedes quieran. Y algunos cepillos vienen hasta con figuritas. Como eso. Que vienen con figuritas. Miren. Del Mario. Y miren amigos míos. Aquí pueden encontrar los mismos medias. Los mismos para hombres. Mujeres. Que niños. Y para que tengan una idea. Un ejemplo. Los restaurantes hace. Eso valen 4.59. Estos que son de mujer Dough. Valen 4.09. Estos valen 3.49. De mujer. A mí los que realmente me gustan. Son esos guillets. Que son transparentes. Y el paquete vale. 2. Por 9.99. Esta es una parte. Que yo sé que le gusta mucho. A la mayoría de las personas. Que son los champú. Ese champú. Pantene. Vale 4.34. Ese condition. Para el pelo. Vale 4.37. Miren la cantidad de condition. Que hay. Y de champú. Y como les había dicho. También tienen cosas. Para si quieren ir a la playa. Todos son como vestiditos. Que utilizan las mujeres. Para ponerse arriba. Arriba de la truza. Miren ahí. Como están las pameras. Wow. Miren la cantidad de cosas. Chancletas. Esas chancletas. Ven ahí. Valen 12.99. Miren la cantidad de cosas. Y las toallas. Miren como hay toallas. Y hasta esas gorras. Que valen 7.99. Ahora les voy a enseñar. Todo lo que compré. Ese paquete. Ese paquete de papitas. Me costó 4.99. Y estos dulces de chocolate. Me costaron 5.99. En total amigos míos. La compra me costó 35.33. Bueno amigos míos. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Que ya sepan más o menos. Si vienen a la ciudad de Miami. Que deciden comprar en una tienda. Un poco más barata. Como este siguiente. O una tienda un poco más cara. Con el public. Donde hay mucha más variedad de cosas. Espero que les haya gustado el video. No se olviden. Si les gustó el video. Suscribirse al canal. De activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube. Les informe. Al momento de subir un nuevo video. Y nos vemos en unos días. Con un video nuevo. Chao.